La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha visitado en Orihuela las obras de reparación de un edificio de 36 viviendas. Salvador ha destacado la apuesta de la Generalitat por impulsar las VPO y ha asegurado que este edificio de Orihuela es el símbolo del cambio de política. Poder garantizar el derecho a la vivienda a 36 personas, a 36 unidades familiares, a 36 familias, a 36 familias, vecinos y vecinas de Orihuela, que se quieran emancipar y acceder a una vivienda asequible, que es para lo que deben estar las viviendas protegidas, que se construyen desde la administración pública y desde un gobierno que quiere garantizar el derecho a la vivienda y no dedicarse a la especulación con la vivienda, que es a lo que se dedicaron otros responsables políticos en otros momentos. Las obras de esta promoción finalizaron en 2011, pero el anterior gobierno no las comercializó, lo cual ha provocado su deterioro. Ahora, la Generalitat invertirá 140.000 euros en reparar estos inmuebles y los pasará de venta a alquiler asequible para garantizar una vivienda a 36 jóvenes o familias que puedan acceder.